También hoy tenemos que anunciar, tal cual lo prevé, nuestra ley de movilidad jubilatoria, ley que se sancionara en el año 2009, que a partir del 1 de marzo del año 2015, de este año 2015, el aumento correspondiente de los dos aumentos anuales que tienen nuestros jubilados, nuestros pensionados y pensionadas, es del 18,26%. El haber jubilatorio mínimo aumentará de 3.231,63 pesos a 3.821,73. El máximo aumentará de 23.675 a 27.998, casi 28.000 pesos. Y el haber jubilatorio medio aumentará de 5.759 a 6.806. Este, sumado al incremento anterior, que fue el del 1 de septiembre del 2014, con un 17,21%, lleva al incremento que estoy anunciando hoy a un total del 38,61%. Es el incremento más grande desde que se sancionó la ley de movilidad jubilatoria, ahora, entienden, ¿no?, el aumento más grande, más alto. Pero quiero también, porque la historia no empezó en el 2009, hubo una política de Estado desde el año 2003, que fue iniciada también, como todas, por el presidente Néstor Kirchner, y que fue reparar la deuda histórica que los argentinos teníamos con nuestros mayores, que los habíamos reducido a meros estropajos que tenían que estar llorando por un peso, por una atención médica, a sujetos de derechos sociales, porque así lo merecían. Y debo decirles... Que desde que, que desde que esta silla, Dios mío, que algunos dicen que la uso porque me gusta, no sé, la verdad que, bueno, no importa. ¿Eh? ¿Es importada? No sé, qué sé yo. Evolución del haber mínimo y medio. No creo, porque me la he never dado DJ, seguro. Bueno, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, los jubilados en la Argentina cobraban 150 pesos por mes. 150 pesos por mes. Hoy, con lo que acaba de anunciar, el haber mínimo se eleva a 3.821 pesos por mes. Creció el 2.550%, 25 veces y media. Mídanlos, mídanlo con el índice que quieran, mídanlo con el índice que quieran. Y díganme si en alguna otra etapa de la historia reciente de las últimas décadas han vivido una situación como esta. Y además, desde que se instaló la jubilación, no, también, perdón, y el haber medio, 14,8 veces por ciento. La medida va a beneficiar a 7.636.165 jubilaciones y pensiones, de las cuales también 1.543.000, se trata de pensiones no contributivas. La medida implica una inversión, escuchen las cifras, por favor, anual adicional de 123.953 millones de pesos en inversión previsional, sumando para todo el año 2014, 376.276 millones y 500.229 millones para el año 2015. No hay en todo el presupuesto nacional, y no voy a emplear la palabra gasto, sino un recurso o una inversión tan importante como la destinada al sistema previsional argentino, a nuestros mayores, a nuestros jubilados. También es el séptimo año de vigencia de la ley de movilidad jubilatoria. Es el aumento número 13, desde que el Congreso sancionó el proyecto de ley de movilidad jubilatoria enviado por este proyecto Poder Ejecutivo. Esta Presidenta fue la que envió el proyecto de movilidad. Este es el aumento más alto que se ha otorgado, que además lo anuncio hoy porque tengo obligación por ley de anunciarlo hoy porque se paga a partir del primero de marzo. Que esté claro, que quede claro por qué lo anuncio hoy. Desde el 2009, las jubilaciones, desde el 2009 ley de sanción de movilidad jubilatoria, las jubilaciones se incrementaron 454%. ¿Se acuerdan que les había dicho que el monto total del año 2003 a la fecha era 2.550%? Fíjense ustedes lo que hizo Néstor Kirchner sin haber en ese momento recuperado la administración del SFJP. ¿Por qué esto nosotros lo estamos haciendo después de haber recuperado la administración de los fondos de los trabajadores? Pero él lo hizo a fuerza de pura política económica y decisión política.